muy bienvenidos a todos vamos a hacer un nuevo gameplay y vamos a jugar dead loop en el club pero vamos a jugar dead loop vamos a entrar a explorar updam este es un juego bueno fps aunque la mayoría de juegos que subo son fps pero que estás en un bucle entonces si mueres tienes que reiniciar el nivel así que vamos a comenzar de nuevo si es que morimos vamos a partir y vale tenemos acá esto creo como se usa el de uno tenemos una granada tenemos una pistola y ok haré una puerta un dame más peligroso por la noche de noche no puedo pasar oh mierda ok tengo un sniper igual mira la di y creo que viene necesito tener la escopeta me vieron muerto que lanzan esto bien chile 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 no creo que me maten muy muy tranquilos hay otro enemigo creo que no mentira mierda me dijeron ni un tiro me caí me caí ok mierda mierda eh porque hay tantas personas mierda una coют terminar a ver a ver lo muerto họ Espera, por favor Mierda Se me atascó el arma ¿Cómo? Ahí está Eh, se me atascó Ahí está Ok ¿Qué más son amigos? Ok Se calma la música Hay mucha seguridad por aquí ¿Qué hago? No me vieron Ok, tengo que matar eso No, me mató Mierda Bueno, por la otra cuestión Que no le di Ok, así es como perdemos una vida Y quiero disparar esto Que no puedo ¡Quiero disparar el cañón! Mantente en forma Ok Ok, ahí llevamos una torreta Mierda Nos agachamos Mierda Ok Se me ha quedado a apagar Por favor Desácate rápido Creo que matamos a todos Sí Ok, vamos a Subir No veo ni un enemigo Ok ¿Qué es esto? ¿Qué? Tengo que tocar esto Momento pegando Para mí Me llevé todo Dorado PP Soy demasiado lista Y rabia y porosa Tú eres tan lento A aburrir Como siempre Ni siquiera estoy enfadada Solo decepcionada Así que puedes hacer lo mejor Si no, vete a la mierda Una de dos Tú verás Un beso, Juliana Hola No, mierda Bueno Invasión de Juliana Vale Vale, ok Juliana Juliana se ha venido De casa Mierda Necesito hype ¿Dónde está la Juliana? Bueno Bueno, las matamos Bien Ahora tenemos que salir Ya que no tengo ni idea Mierda Me saqué la mierda Perfecto Ahora tengo que salir Por favor Que no haya Ni un enemigo No veo ni uno Voy a poner Voy a poner su fusil Que es el arma Como más versátil Ah, no tengo munición ¿Qué es esta? No tengo lo que digo Nada, me caigo Ok Vamos por acá 1-0-7-1 Perfecto Perfecto Y ganamos ¿No? Nada Me largo de aquí Ganamos Matamos a Juliana Que bien Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Si quieren Siguiente episodio De Deathloop Den like Y suscribanse Adiós Adiós